Sí, efectivamente durante los últimos tiempos climáticos ha llovido bastante, como si también en el día de anoche, cerca de las 4 y 10 de la madrugada aproximadamente, efectivo del sistema de emergencia, en 911, mediante un llamado al sistema, en 911 se trasladaron hacia la comunidad Sallapera 2, donde el personal policial se entrevistaron con los propietarios de unas viviendas precarias, los cuales los mismos debieron ser evacuados inmediatamente debido a la gran cantidad de agua que entraban en su vivienda precaria, como así también el personal policial colaboró trasladando a estas personas en el móvil policial, donde son dos familias y son 11 personas en total, los cuales están siendo alojadas en el SIC norte de la ciudad de Tartagán. ¿En el SIC sur hay evacuados? Bueno, hasta el momento no se ha registrado ninguna novedad de personas evacuadas, igualmente el personal policial se encuentra trabajando debido a que esta mañana, bueno, también ha llovido bastante y bueno, se están esperando y se está recabando información también, sobre si hay personas evacuadas o si hay personas negadas hasta el momento. ¿Con respecto a la situación en el Chaco Salteño? Bueno, lo que es el Santa Victoria Este, la información que nosotros tenemos en el día de anoche, cerca de la una de la mañana aproximadamente, el comisario mayor, José Ibarra, bueno, se encuentra en el lugar trabajando con personal de Vialidad, conjuntamente también con personal de la Municipalidad de Santa Victoria, bueno, los cuales la información que ha llegado, que se ha desbordado un poco, lo que es el río Pilcomayo, como así también, lo cual las personas quedaron ahí, fueron de ser evacuadas, lo que se trataría de la comunidad de Las Curvitas y Monte Carmelo, donde, bueno, el personal policial está trabajando arduamente, como dije recientemente, conjuntamente con personal de Vialidad, los cuales están trabajando con maquinaria pesada y con la Municipalidad de Santa Victoria, los cuales, bueno, están poniendo tractores y camiones para sacar a las personas de ese lugar, ¿no? Hasta el día de anoche, cerca de las 1 o 2 de la mañana aproximadamente, el río habría crecido cerca de los 6,12 metros aproximadamente.